¿Qué es la religión budismo? Que le llaman Buda. Buda es un apodo, una manera de calificar a una persona que obtiene cierta iluminación. No es que se llamara así. Aparentemente el hombre nació según los académicos occidentales en el siglo, más o menos a mitad del siglo V antes de Cristo. Académicos de Japón dicen que no, que nació 100 años después de eso. A los hindúes, propiamente tal, a la gente de la India, que es donde nació este personaje, le importa bastante poco el detalle histórico de cuándo esa persona nació y murió. Ellos más bien se interesan en la narración de la leyenda o la narración oficial, religiosa, que va en el fondo desarrollando el pensamiento de Buda. No les interesa tanto el detalle histórico. Como sea, lo que está claro es que esta persona es alguien nacido en el seno de la aristocracia india de esa época, los guerreros. Su padre era el rey de uno de los reinos que habían en ese periodo, un periodo muy confuso histórica y políticamente en la India, con muchos reinos. Es el periodo, según Arnold Toynbee, el gran historiador británico ya fallecido, en que aparecen estas grandes visiones del mundo, cuando el entorno político, económico, social es muy confuso y los seres comunes y corrientes sufren toda clase de tribulaciones, aparecen estas religiones o visiones de salvación. El hombre ya no puede encontrar una salida con su propio esfuerzo o emprendimiento político y busca un refugio en sí mismo, en su espíritu. Según la leyenda, este hijo de un rey, o sea, este príncipe, que había sido criado con todos los lujos y cuidados que correspondían a su estatus, según cuenta la leyenda, en distintas ocasiones sale del palacio donde vivía prácticamente, no había salido nunca de ahí, y ve a un hombre enfermo, un viejo que se cae encima de sus propios excrementos, y él no había visto nada en su vida como es hoy. El cochero, el hombre que lo lleva, le dice, ese es el resultado de la vejez, de la enfermedad. En otra ocasión ve un funeral y el cochero le explica, el que le acompañaba, que es la muerte que acompaña a toda criatura viviente, a todo ser humano. Y sigue la historia de que este hombre, que ya a esas alturas estaba casado y tenía un hijo, abandona un día todo y sale a meditar, sale a buscar una respuesta a estas situaciones, a estas cosas terribles que había visto. Se pone primero en manos de un sabio que lo lleva hasta cierto estado de iluminación, pero este personaje llamado Siddhartha, a propósito, hay una novela de Germán Hesse en que el personaje central es Siddhartha, busca más, se pone en manos de otro sabio que lo eleva un poco más en su iluminación, pero también le parece insuficiente. Y sigue la historia que Buda finalmente encuentra su propia iluminación, sentado en la posición del loto debajo de un árbol, que entiendo que hay un árbol en la India que se supone que ese es el árbol donde Buda encuentra su iluminación. Y la visión de Buda es bastante sencilla, parte de lo que él llama las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad, o la verdad, verdad, es que este mundo es un lugar de sufrimiento, de dolor y de decepciones. Segundo, verdad, es que esas decepciones, esos dolores nacen de la naturaleza misma, del individuo que por ser individuo es limitado, tiene determinadas características, por lo tanto es limitado, y por consiguiente tiene carencias, trata de satisfacer esas carencias con ese sentimiento que llamamos deseo, pero el deseo o no se puede lograr nunca, o aquello que se obtiene es transitorio y eso produce dolor. El dolor viene del deseo, que a su vez intenta colmar una carencia que a su vez deriva del hecho que somos individuos. La tercera verdad es que entonces el hombre tiene que luchar, tiene que extinguir esos deseos dentro de sí para extinguir el dolor. Y la cuarta gran verdad es el procedimiento para lograr esa destrucción del deseo, que él llama el octuple sendero, el camino que tiene ocho ramas, ocho senderos, que son el recto pensar, el recto vivir, el recto hablar, una serie de procedimientos que tienen que ver con el comportamiento. En su aspecto metafísico, si ustedes quieren filosófico, Buda desarrolló en una serie de escritos, una visión de la realidad, en que esta aparece como infinidad de eventos que se componen y se descomponen permanentemente en un flujo perpetuo, no hay nada en la visión de Buda estable, fijo, absoluto. No hay un alma absoluta que sobrevive a la muerte, no hay nada que sea permanente. El alma misma, el ego mismo que nosotros creemos tener, esa identidad con que nos vemos así, a nosotros mismos es una ilusión, todo está en un perpetuo flujo de composición y descomposición de sus elementos constitutivos. Y el fondo de todo esto, entonces, es el vacío. Es entonces una postura que de religioso, al menos tal como entendemos la religión, prácticamente todas las religiones, especialmente las de Occidente, no hay un Dios, no hay una persona divina, no hay un sujeto divino dotado de inmensos, infinitos poderes que salva o condena a un alma que también permanece a pesar de la muerte. No existe ninguno de esos, llamémoslo entre comillas, consuelos de las religiones que nosotros conocemos, que nos prometen una vida eterna en el paraíso. Nunca está muy bien definido en qué consistiría ese paraíso. El infierno sí que está muy claro en la religión cristiana. Entonces, esta visión filosófica de que no hay nada, de que lo único que puede obtener el hombre, lo único que puede intentar obtener el hombre es simplemente evadir el dolor y llegar al nirvana, a un estado de tranquilidad, de reposo. Y luego, una vez muerto, se acabó todo, de todas maneras. Y quizás, por lo tanto, no hay un más allá, donde algo más va a ocurrir, una visión de Dios o algo así, porque no existe ese Dios, hay un vacío. Entonces, ustedes comprenderán que esa postura no es muy atractiva para la mayor parte de las personas y derivó muy pronto en lo que se llama el Mahayana, el gran vehículo, el gran camino, donde esta visión original empieza a ser transmutada y empiezan a aparecer una serie de otras entidades, empieza a aparecer muchas entidades divinas, empieza a aparecer un alma que sí se sostiene a lo largo del tiempo y que a lo largo de los eones, de los siglos, de los milenios, si se porta bien, si tiene un karma positivo, va encarnando en seres que obtienen una vida más satisfactoria, etc. Ustedes ven que eso ya es una cosa muy diferente. No es la única rama que derivó de este pensamiento original de Siddhartha o de Buda. Hay muchísimas que dependen del tiempo, del momento en que fueron desarrolladas, depende del lugar, porque el budismo se expandió por muchas zonas de oriente, en China, se expandió en, por supuesto, en toda la India, se expandió en Ceilán, se expandió en Filipinas, se expandió en muchos lugares y fue a lo largo de los siglos adquiriendo muchas variantes, que son algunas de ellas muy diferentes ya del budismo propiamente tal. El budismo propiamente tal, entonces podríamos decir no es una religión, no hay un Dios que promete la salvación o que amenaza con una condenación. Hay simplemente, por así decirlo, una terapia, una terapia de gran nivel que no se distingue mucho, si ustedes lo piensan, de posturas filosóficas griegas, tales como el epicuerismo, el estoicismo, que intentan también evadir el dolor y los sufrimientos de este mundo con una visión que intenta reducir, sobre todo el epicureísmo, intenta reducir el compromiso del hombre con el mundo, con los deseos, con la opinión de los demás, etc. Y ese sería entonces el budismo, una postura sumamente interesante, esta visión de que en el núcleo de todo hay vacío, simplemente es difícil, es difícil de asimilar, es difícil de aceptar, y se parece también, curiosamente, para que vean ustedes como mucha filosofía o visiones metafísicas tienden a coincidir en ciertos puntos con la visión de Plotino, de la cual hablaremos en otra oportunidad. Será entonces hasta muy pronto.